¡Suscríbete al canal! 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 muerto loco, ella estaba amparada yo le iba a tumbar si, vamos a esperar que evite quedan cuatro traffic dos equipos no te muevas, no te muevas no te muevas, míralo ahí está solo, no te muevas ni para el carajo ahí está el otro, son dos no está solo miro que los de allá arriba, los de allá arriba si, pero ya quedan quedan cuatro el círculo va a ser aquí ahí, donde marqué va a ser el círculo no Making Ape okay demoniacal apg 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 se están dando duro vamos a colarnos para adentro quieto aquí, quieto aquí, vigila la otra puerta y a rayete tres grupos para un solo circulito están al techo no, están a pie se van para el círculo pero donde están los otros, estos se fueron no, no Cristo, está lleno van acá no mamito trafi, métete detrás de esto diablo no quieren caer ninguno de los dos, ninguno de los dos equipos quiere caer diablo no tormenta diablo loco, esa maldita tormenta de mierda trafi quedando con calma esparrachalo salte de ahí chicos me estoy creyendo aquí ya shiels duro ahí, duro ahí vengan нас, vengan los accelerated buscan hasta 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 llegar Cuidado, puede tener gente ahí En la segunda montaña de esa Ay, ya me cayó, me cayeron, me cayeron, me cayeron Mate a uno, solamente queda uno Me estoy tirando con el alto a este cabrón Esto tiene arco azul, mecánico Vámonos Ya, no tienen mezcla esos tipos Pero hay una fogata allí, si la quieres usar 8 segundos para terminar esta mano Y ahora sí que está bien lejos el círculo, cabrón Así que tendrás que curarte obligado con la vida aquí Corre, corre, corre Un mezqui Corre No tengo madera Vámonos, ven, yo te doy un mezqui adelante, vente Usa la tirolina Ya, lo cuido con los velociraptor Aquí rastro Baje, baje, baje Ahí hay quien detrás de mí, traffic Me cayó, me cayó Ahí hay quien cayó Ahí me cayó, me cayó Tiene mezqui, tiene mezqui Coge la escopeta Cue la escopeta Vámonos ¡Yo me fui! ¡Corre! Sí, ese es el otro que estaba siguiendo el que matamos ¡Ven, corre para que te cure! ¡Vamos! No estén brincando por si acaso, que el tipo no está tirando Ya estamos llegando, tengo dos meckis más para curarnos el tipo había un mordido si porque el que tu mataste el estaba siguiendo a ese para matarlo el tipo me dio un escopetazo pero de suerte solamente me quito más que escudo tienes escudo ahí? gracias ok la tormenta va a ser lenta de este lado del lado izquierdo o de frente no de frente la matimos en la boca del lobo 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 y lo bueno dentro del círculo por si acaso de ahora está afuera copeta esta que si se pegan para acá buscándonos ahí mismo y no con una sola y rápido a cambiar a la metra y yo tengo dos metros hay que irnos acercando yo creo ahora, 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 queda uno, queda uno, queda uno, queda uno, corre, corre que lo tiene que estar reviviendo no, no lo mato completo el otro, antes que el otro lo matara se lo prometa se acabo ya está ay arriba de ti, arriba de ti y 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 hay que salir por aquí mismo y 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